Muchas gracias a nuestro compañero Oscar López, pero vamos de inmediato con Alex Cáceres, porque obviamente se debe dar trámite a esta problemática o este planteamiento que hizo el Partido Liberal después de que se eliminó el trabajo temporal por hora, pero también Alex Cáceres nos da a conocer por no dar trámite a moción que presentó Mauricio Villeda del Partido Liberal de Honduras. Se arma relajo en el Congreso Nacional. Piden que se apruebe hoy mismo la reforma del artículo 328 que permite la contratación de empleos temporales. Escuchemos a continuación al diputado Mauricio Villeda. Viene el feriado de Semana Santa. No es posible que sigamos jugando con el pueblo. El pueblo quiere trabajo. El pueblo necesita el trabajo. Y lo que estamos haciendo es garantizándoles a ellos como trabajadores que tengan un empleo digno y a los obreros y trabajadores también que se pongan de acuerdo en base a los salarios que convengan. Nadie puede obligar a una persona a contratar un contrato de trabajo que no lo quiera, que no le convenga. ¿Hay derechos que se respetan en este proyecto que usted presenta, esta reforma? Todos, todos los derechos que están en el Código del Trabajo quedan salvaguardados porque no se hace alusión absolutamente a ninguna situación especial. Todos, el prenatal, el postnatal, el descanso en caso de que exista alguna calamidad doméstica, las vacaciones, el seguro social, todo está absolutamente garantizado. Bien, don Mauricio Villeda, que es el diputado proyectista de esta reforma en el Congreso Nacional, vamos a continuar por acá escuchando precisamente opiniones de las diferentes bancadas. Ya se ha suspendido la sesión, no hay sesión. En estos momentos han convocado para, posteriormente, estaremos pendientes a eso de las 8 de la noche, a ver si se inicia a las 8 de la noche la sesión. Porque se habló que era a las 7, pero ya son más de las 7 de la noche y todavía no se inicia. Esto está ocurriendo en estos momentos en el Congreso Nacional. Diputado Nelson Márquez, todas las bancadas se pusieron de pie, cuatro bancadas. ¿No se le ha dado trámite a esta moción? Bueno, yo creo que no es por ingenuos, en realidad es que están claritos de que no quieren darle trámite e incumplir el artículo 67 de la ley orgánica. Una ilegalidad más que están sumando a su expediente. Porque si ya tenían la cabra careta, con esto se les pone peor todavía la situación, porque al no hacer esto están cayendo en un delito y no lo quieren entender. Pero más allá del delito, el problema es para todos los hoteles, los comedores, centros turísticos que en esta Semana Santa quieren contratar gente de manera temporal, pero que no lo van a poder hacer y eso les va a mermar su capacidad de atender gente, número uno. Y lo más delicado de todo, esos miles de hondureños que en esta Semana Santa iban a tener acceso a un empleo temporal, que iban a tener la posibilidad de que le dieran propinas, que le dieran algún regalito, porque cuando atienden a la gente, la gente también les devuelve esa atención en sus propinas. Aparte del sueldo que reciben, pero hoy no lo van a poder hacer. Fuera una tontera de la ideología que ellos quieren meter en nuestro país, ni siquiera se hubieran ocupado 24 horas, ya lo habrían aprobado. Pero como es algo que le beneficia al pueblo hondureño, no les interesa. Por eso es que Libra nunca más, definitivamente. Bueno, el diputado Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, usted ve, Cecia Mariel, este es el ambiente a esta hora de la noche acá en el Congreso Nacional. Se ha suspendido la sesión porque el presidente Luis Redondo y la Junta Directiva no le han dado trámite a esta moción cuando las cuatro bancadas que ya les he mencionado, Partido Liberal, Partido Nacional, PSH y el PAC se han puesto de pie para que los cuenten y que sí hay votos que se requieren para darle trámite a esta moción. Estaremos pendientes a ver a qué hora se retoma nuevamente la sesión acá en el Congreso Nacional. Mientras tanto, yo regreso con ustedes a esta hora. Mi compañero Miguel Ordóñez me acompaña en cámara y estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos en esto que se ha convertido ya de manera oficial en un circo parlamentario, en un circo parlamentario en el Congreso Nacional. Buenas noches.